Es viernes y el cuerpo lo sabe, sabe. Fiesta ciento cuatro nueve. Hoy en las colecciones de la fiesta, escucha los grandes éxitos de Orquesta Hermanos Flores, gracias a Despensa Familiar y Maxi Despensa, precios bajos siempre. Aves, Asociación de Agricultores de El Salvador. Chula la vende chicha y chocha la vende chocho. Chula la vende chicha y chocha la vende chocho. Si chula le bateja el chocho a chocha, si chocha le bota la chicha chula. Si chula le bateja el chocho a chocha, si chocha le bota la chicha chula. Cuando venga la negra es a gozar y a bailar cuando venga la negra es a gozar y a bailar quiere que le de manzanas pa ti ya no baje quiere que le de manzanas pa ti ya no baje a bailar y a gozar en el barrio chambacú que hasta ahora muy alegre y ahora si quiere bailaremos mi hermano con la copa y la mano y el cu cu tu plá cu tu plá cu tu plá en el barrio chula vende chicha a chocha vende chocho chula a chocha vende chicho chula para tienes que hacer lu facts quanto tienes que hacer luces darles el prices dispensando ver las bomburas en el الي sí Chula vende chicha, a chocha vende chocho Chula vende chicha, a chocha vende chocho Si chula pate los chocho, chocha le bota la chicha Putupla, putupla, en el barrio chamacú Chula vende chicha, a chocha le bota la chicha Estás escuchando tu artista favorito En las colecciones de la fiesta Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Ni del año nuevo me recuerdes Que la mesa brinda es un lugar Para el hijo que no ha de llegar Que aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebusar Y al llegar la medianoche Cuando el deseo se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pedíme a todos los presentes Vamos a brindar con el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar con el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Ni del año nuevo me recuerdes Que la mesa brinda es un lugar Para el hijo que no ha de llegar Que aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebusar Mi copita llegue a rebusar Y al llegar la medianoche Cuando el deseo se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pedíme a todos los presentes Vamos a brindar con el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar con el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar con el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar con el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Disfrutas las colecciones de la fiesta Ya cansado de aguantar Tus traiciones y mentiras Decidí contra golpear Como te lo merecías Y aunque el tiempo ya pasó Y el amor que te tenía Para otra mujer será Buscaré una nueva vida Ahora recibirás Ahora recibirás Ahora recibirás El trato que me diste Me vas a recordar Y llorarás muy triste Te vas a retrollar Proceder cobarde Queriendo regresar Queriendo regresar Pero ya será muy tarde Mi contragolpe será El que te va a hacer llorar Mi contragolpe para ti será fatal Mi contragolpe será El que te va a hacer llorar Vas a pagarlo Por haber actuado mal Ya cansado de aguantar Tus traiciones y mentiras Tus traiciones y mentiras Decidí contragolpear Como te lo merecías Y aunque el tiempo ya pasó Y el amor que te tenía Para otra mujer será Buscaré una nueva vida Ahora recibirás El trato que me diste Me vas a recordar Y llorarás muy triste Te vas a retrollar Proceder cobarde Queriendo regresar Pero ya será muy tarde Mi contragolpe será El que te va a hacer llorar Mi contragolpe para ti será fatal Mi contragolpe será El que te va a hacer llorar Vas a pagarlo Por haber actuado mal ¿Qué te va a hacer? Ojalá 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 Las mujeres dicen negros acabados Las mujeres dicen negros acabados Pero rubios si les gustan, aunque sean del otro lado Pero rubios si les gustan, aunque sean del otro lado Rebolear, rebolear tico Seguro hay matemático Rebolear, rebolear, rebolear tico Seguro hay matemático Rebolear, rebolear tico Seguro hay matemático Seguro hay matemático en la vasita, eh Pero por sabor Una novia tengo muy adinerada Una novia tengo muy adinerada A la calle no la saco porque está muy arrugada A la calle no la saco porque está muy arrugada Rebolear, rebolear tico Seguro hay matemático Rebolear, rebolear, rebolear tico Seguro hay matemático Rebolear, rebolear tico Seguro hay matemático No tengo dinero ni para comer No tengo dinero ni para comer La que se case conmigo me tiene que mantener La que se case conmigo me tiene que mantener Rebolear, rebolear tico Seguro hay matemático Rebolear, rebolear, rebolear tico Seguro hay matemático Rebolear, rebolear tico Seguro hay matemático Rebolear, 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 rebolear De noche no duermo, mi mujer tampoco De noche no duermo, mi mujer tampoco Pasamos toda la noche haciendo de todo un poco Pasamos toda la noche haciendo de todo un poco Remonea, remonea, tico Seguro y matemático Remonea, 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 tico Seguro y matemático Remonea, remonea, tico Seguro y matemático Ya, 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 ya Y pasamos de remonea, tomas cita, eh Ay, ¿por qué tú no la vas a sacar? Porque la tengo arrugadita, eh ¡Ey! Disfrutas, las colecciones de la fiesta El pobre Simón llegó En la ancha de Barranquilla El pobre Simón llegó En la ancha de Barranquilla A buscarse en Panamá Su buena media cosilla A buscarse en Panamá Su buena media cosilla Como allí no la encontró A Costa Rica se fue Como allí no la encontró A Costa Rica se fue Más tampoco tuvo suerte Y se puso a beber Más tampoco tuvo suerte Y se puso a beber El pobre Simón Que el viejo que está El pobre Simón Que no puede más El pobre Simón Que el viejo que está El pobre Simón Y uno puede más Se fue para Nicaragua Se enamoró de una vieja Se fue para Nicaragua Se enamoró de una vieja Pero al ver que no soplaba Lo hizo meter en la reja Pero al ver que no soplaba Lo hizo meter en la reja Se fue entonces para Honduras Llegando a San Pedro Sula Se fue entonces para Honduras Llegando a San Pedro Sula Pero allí nadie lo quiso Y salió como una mula Pero allí nadie lo quiso Y salió como una mula El pobre Simón Que el viejo que está El pobre Simón Ya no puede más El pobre Simón Que el viejo que está El pobre Simón Ya no puede más De allí pasa el salvador Buscando mejor destino De allí pasa el salvador De allí pasa el salvador Buscando mejor destino Pica que pica la flor Y quedo a medio camino Pica que pica la flor Y quedo a medio camino Puso pies en Guatemala Y se entregó al matrimonio Puso pies en Guatemala Y se entregó al matrimonio Pero fue su misma suegra Y el hijo que era un demonio Pero fue su misma suegra Y el hijo que era un demonio El pobre Simón Que el viejo que está El pobre Simón Ya no puede más El pobre Simón Que el viejo que está El pobre Simón Que el viejo que está ¡Viva! Ya regresamos con más de Las colecciones de la fiesta Gracias a Despensa Familiar Y Maxi Despensa Precios bajos Siempre Aves Asociación de Avicultores Del Salvador Cuida tu familia Con lejía Maxi Sol Elimina los zancudos Transmisores del dengue Aplica la untadita De lejía Maxi Sol Antes de llenar Tu pila o barril O coloca tres gotas Por cada litro de agua Y verás Como las larvas mueren Hagamos la reapertura De una forma gradual Prudente y ordenada Recordando siempre Lavarse constantemente Las manos Usar alcohol gel Ponerse adecuadamente La mascarilla Mantener distanciamiento social Y no salir de casa Recordamos a que estés dentro De las primeras 10 personas En enviar amor Al 10.50 Si eres movistar Continuamos con huevos Continuamos con más de Las colecciones de la fiesta Gracias a Despensa Familiar Y Maxi Despensa Precios bajos Siempre Aves Asociación de Avicultores Desde El Salvador Pide que pide, que pide, que pide, que pide mucho negra Estabamos tocando en una fiesta Y una muchacha Que gusto raro Que gusto raro tiene esa muchacha La muchacha La muchacha que a mí me lo pidió Le dijo toqueme la cucaracha Porque es así Y me alegra el corazón ¡Vaya! Pide, 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 pide ¡Pedihueca! ¡Sigue pidiendo! Pide, 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 pide Señor cantante Ha sido usted amable Me ha tocado todo lo que he pedido Pero si usted no quiere que me vaya Por favor, tóqueme ahora la papaya ¡Pero qué papaya más alegre! ¡Ay! ¡Tóquese la, tóquese la, tóquese la, tóquese la, tóquese la! La peli dueña está sabrosa Lo que ella quiere es otra cosa La peli dueña está sabrosa Lo que ella quiere es otra cosa ¡Venga! ¡Sigue pidiendo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Estás escuchando tu artista favorito en las colecciones de la fiesta La enfermera Esta cumbia es para ti, mi amor Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera Toda de blanco, sabes que tú eres La que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Cúrame las penas del corazón Cúrame las penas del corazón Cúrame la penas del corazón Enfermera Enfermera Diga usted Dame tu sobredosis de amor Y de mucho sabor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Óyeme chico, ¿qué quieres mami? Déjame ser tu chica traviesa Déjame tocar tus manos, besar tu boca y que me provoca Quiero sentirme una reina con tus caricias y me vuelvo loca Cuando pasas a mi lado y me sonríes te tiro un beso Quiero sentirme princesa, quisiera ser tu chica traviesa Oye mi chica, también está contigo, me gusta todo, será siempre mi princesa Será siempre lo que adoro Oye mi chica, también está contigo, me gusta todo, será siempre mi princesa Oye mi chica, también está contigo, me gusta todo, será siempre mi tesoro Oye... Quiero sentirme una reina con tus calles y así me vuelvo loca Yo quiero jugar contigo, quisiera que seas tú mi juguete Quiero tocar tus cabellos, quisiera ser tu chica traviesa Oye mi chica, traviesa contigo, me gusta todo, será siempre mi princesa Será siempre lo que adoro Oye mi chica, traviesa contigo, me gusta todo, será siempre mi princesa Será siempre mi tesoro Ven a bailar conmigo papi Disfrutas, las colecciones de la fiesta Se me traba hasta la lengua al decirte que te quiero Tú bien sabes que en la vida quererte ha sido mi anhelo Quiero que tú sepas que mover la lengua con viveza es mi consuelo Y hago mis esfuerzos vida mía, cariñito, para lograr lo que quiero Se me traba hasta la lengua al decirte que te quiero Tú bien sabes que en la vida quererte ha sido mi anhelo Quiero que tú sepas que mover la lengua con viveza es mi consuelo Y hago mis esfuerzos vida mía, cariñito, para lograr lo que quiero Tritra, tritra, en Catara Jicara hay una Jicara ¿Quién la detendrá, cariñito, 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 cari Esta jícara también se va a coger de peneja, y también el sabor. ¡Sí! ¡Esto es migueleño! ¡Hícara, negros! ¿Se habrá ido al pez? En Catara jícara hay una jícara que la detendrá. ZJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ La quícara de Amapulapa, ¿quién la detendrá? ¡Cara quícara! Yo que soy de Zacate. ¡Cara quícara! Yo que soy de Zacate. El niño contento regresa a su casa, alegre y sonriente, le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Y se encontró una medallita de la Virgen María. Goza la cumbia, goza la cumbia, goza la cumbia. El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita, el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita. Llego y le digo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría, la tengo aquí en mi mano, en la Virgen María. Llego y le digo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría, la tengo aquí en mi mano, en la Virgen María. El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita. Llego conmigo a la iglesia. Se arrodilla el niño y al padre le dice, luego se metió la vaca en el bolsillo. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Y el padre le hizo la bendición, mira lo que me encontré. Esas salvadoreñas, las mujeres más lindas de este mundo. Salvadoreñas, qué lindas son, que me han robado el corazón. Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar. Esas hembras con su caminar me hacen delirar. Sonrisa de un jardín de amor, que el que plantó. Esas hembras con su caminar. Esas hembras con su caminar me hacen delirar. Sonrisa de un jardín de amor, que el que plantó. Y la canción más linda para la mujer más bella. ¡Salvadoreña! ¡Salvadoreña! ¡Qué lindas son! ¡Que me han robado el corazón! ¡Tanta boquita para besar! Y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó ¡Oh! ¡Mira, salvadoreña! ¡Pero qué linda tú eres, mami! ¡Ajá! Con mi sabor sufrir en todos los trombones ¡Ey! Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien plantó ¡Oh! Y esto como dije A la mujer más bella del mundo Los salvadoreña Los salvadoreños ¡Cocu! 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 Ya regresamos con más de Las colecciones de la fiesta Gracias a Despensa Familiar y Maxidespensa Precios bajos siempre Aves, Asociación de Avicultores de El Salvador Desayunos, almuerzos o cenas, con huevos en toda ocasión Síguenos en Facebook arroba con huevos guión bajo SB Salvadoreños con huevos Con Maxi Espuma, que no te preocupes secado de tu ropa, en sombra o bajo el sol Con sus cápsulas de biopoder neutraliza los malos olores y tu ropa siempre quedará limpia y con una fragancia deliciosa Tu cabello habla cuando cumples tus metas Belepon Tu cabello habla cuando diseñas tus sueños Belepon Tu cabello habla cuando sabes lo que quieres Belepon La nueva línea para el cuidado de tu cabello con shampoo para diferentes tipos de cabello acondicionador y tratamiento intensivo con ingredientes naturales y sin parabenos Belepon minúsculas gotas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla También es posible infectarse si se toca una superficie contaminada y se lleva la mano a los ojos, la nariz o la boca Este es un mensaje de CIADE, Centro Integral de Asesoría y Desarrollo Empresarial y Grupo Radio Estéreo Necesitas que conozcan tu marca quieres vender tus productos dar a conocer tus promociones y de paso que sea de una manera gigante y super mega hiper espectacular con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales vallas fijas y publicidad en centros comerciales en Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad ¿No lo crees? ¡Pruébalo! Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media Laboratorio Segovia con más de 50 años de experiencia atendiendo a más de 3 generaciones de familias salvadoreñas seguimos creciendo ahora con nueva sucursal en Santa Tecla estamos ubicados en Plaza Cafetalón local número 4 sobre la séptima avenida norte frente al Cafetalón contamos con un equipo de profesionales y tecnología de punta para brindar a nuestros clientes resultados oportunos confiables y de alta calidad encuéntrenos en Facebook como Laboratorio Segovia te esperamos continuamos con más de las colecciones de la fiesta gracias a despensa familiar y maxidespensa precios bajos siempre Aves Asociación de Avicultores de El Salvador Con sabor rico salvadoreña de ojos negros del canela es la rosa de la América central salvadoreña de ojos negros del canela es la rosa de la América central son tus labios gascubillos son tus labios capullos de primavera rojo escenidos cual la piedra de coral son tus labios capullos de primavera rojo escenidos cual la piedra de coral Aleiré como la fiesta de mi pueblo cuando llegue el carnaval Aleiré como la fiesta de mi pueblo cuando llegue el carnaval Salvador ella, salvadore ella, eres la rosa en la que mi corazón sueña Salvador ella, salvadore ella, eres la rosa en la que mi corazón sueña Y con más poder, los hermanos flores Salvador ella, con tu pelo y tu mirar, me refleja la belleza del oriente Salvador ella, con tu pelo y tu mirar, me refleja la belleza del oriente Cuando termino, tú me haces recordar, a la Catalina que en Oriente ella vive Cuando termino, tú me haces recordar, a la Catalina que en Oriente ella vive Bendiciones pa' tu pueblo, porque tú eres la pureza del oriente Bendiciones pa' tu pueblo, porque tú eres la pureza del oriente Salvador ella, salvadore ella, eres la rosa en la que mi corazón sueña Salvador ella, salvadore ella, eres la rosa en la que mi corazón sueña Atacando pura candela Salvador ella, salvadore ella, de ojos negros, del canela Salvador ella, salvadore ella, de ojos negros, del canela Eres la rosa de la América Central Son tus lámios capullos de primavera Rojo encendido cual la piedra de coral Son tus lámios capullos de primavera Rojo encendido cual la piedra de coral Aleré como la fiesta de mi pueblo Cuando llegue el carnaval Aleré como la fiesta de mi pueblo Cuando llegue el carnaval Yo le di salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa la que mi corazón sueña Salvadoreña, salvadoreña Eres la rosa la que mi corazón sueña Los hermanos flores Atacando Pura candela Poder cocinar Que sabroso Leña salvadoreña, Mali Allá en la montaña Tengo que cortar Leñita bonita Para yo vender Leñita bonita Para yo vender Leña para el carbón Maruja, leña para el carbón Leña para el carbón Maruja, leña para el carbón Maruja, leña para el carbón Maruja, leña para el carbón Allá en la montaña Yo tengo que cortar Yo tengo valor Yo tengo valor Me acompaña y le echo Es mi inspiración Me acompaña y le echo Es mi inspiración Leña para el carbón Maruja, leña para el carbón Leña para el carbón Maruja, leña para el carbón Buscaré la bomba Buscaré la bomba al palón Darle con el halla Hasta que caiga Buscaré la bomba al palón Darle con el halla Hasta que caiga Leña para el carbón Maruja, leña para el carbón Leña para el carbón Maruja, leña para el carbón ¡Ay! ¡Ay, hombre! Colecciones de la fiesta Si quieres gozar, reír y cantar Tienes que bailar La cumbia de los pitufos Si quieres gozar, reír y cantar Tienes que bailar La cumbia de los pitufos Papá pitufo y el dormilón La pitufina y el soñador Papá pitufo y el dormilón La pitufina y el soñador Ya llegaron los pitufos Llegaron a Huachapá Llegaron a Sosonate Llegaron a Usulotá Ya llegaron los pitufos Llegaron a San Miguel Llegaron a Santa Ana Llegaron a San Rafael Oye, mi pitufina Ya llegó la cumbia de los pitufos Para los niños y las niñas del Salvador Si quieres gozar, reír y cantar Tienes que bailar La cumbia de los pitufos Si quieres gozar, reír y cantar Tienes que bailar La cumbia de los pitufos Papá pitufo y el gargamel El perezoso y el arrael El perezoso y el arrael Ya llegaron los pitufos Llegaron a Mapulapa Llegaron a San Vicente También llegaron a Chihuahua Ya llegaron los pitufos Llegaron a Nueva York Llegaron a California Llegaron a El Salvador ¡Cielo Santo, papá pitufo! ¡Hasta Gárgamel está bailando la cumbia de los pitufos! ¡Hasta Gárgamel está bailando la cumbia de los pitufos! Disfrutas las colecciones de la fiesta ¡Ey! ¡Somos latinos! Esa mujer cuando baila se parece a una culebra ¡Ay, sí! ¡Una culebra! ¡Ay, sí! ¡Una culebra! Cuando baila se menea como una vencedora ¡Ay, sí! ¡Una vencedora! ¡Ay, sí! ¡Una vencedora! Ella mueve la cintura con este ritmo violento ¡Ay, sí! ¡Mi ritmo violento! ¡Ay, sí! ¡Mi ritmo violento! Pero los que están bailando pues tampoco son muy lentos ¡Ay, sí! Todos son muy lentos ¡Ay, sí! Todos son muy lentos ¡Están cansados! ¡No! ¡Están cansados! ¡No estén cansados! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Báilalo como tú quieras porque este es un ritmo loco ¡Ay, sí! ¡Un ritmo loco! ¡Ay, sí! ¡Un ritmo loco! Compuesto por un demente que salió del manicomio ¡Ay, sí! De un manicomio ¡Ay, sí! De un manicomio Hay que abrir el manicomio para meterse loco ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Meterse loco! ¡Ay, sí! ¡Meterse loco! Que contagia todo el mundo con este ritmo sabroso ¡Ay, sí! ¡Y ritmo sabroso! ¡Ay, sí! ¡Y ritmo sabroso! ¡Están cansados! ¡No! ¡Están cansados! ¡No! 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 Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva la muchacha Que demuestre, que demuestre, que demuestre su alegría con palmadas Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva la muchacha Que demuestre, que demuestre, que demuestre su alegría con palmadas Somos latinos, sí, somos latinos, sí, somos latinos, sí, arriba el latino, sí, arriba el latino, sí ¡Somos Latinos! Has disfrutado las colecciones de la fiesta Gracias a Despensa Familiar y Maxi Despensa Precios bajos siempre